Mala, mamá. Mala, mamá. Mala, mamá. Mala, mamá. Mala, mamá. Haz eso una vez más y voy a lanzarte al otro extremo. ¡Mala, mamá! ¡Otra vez, mamá! Haz eso una vez más y voy a lanzarte al otro extremo. ¡No la mamá! ¡Otra vez! ¿Le das un besito a papi? ¡No la mamá! 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 ¿Eso? ¡Empieza a molestarme! No la mamá, no la mamá No, no lo dice así ¡Buenos días, familia que me adora! ¡No la mamá! Está bien, esto se acabó Estoy hasta el cuello con tu no la mamá Yo no soy no la mamá, soy tu papi Y tienes uno solamente Y es lo que vas a decirme Papi, ahora di papi Di papi Está bien, está bien, está bien Di pa Pa Di pi ¿Pi? Pi Pi Pa 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 Pi 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 Papi Papi ¡Eh, Franny! ¡Papi! ¡Eh, eh, eh, Franny! ¡Papi, papi! ¡Ven, escúchalo, me ama! Papi, papi ¡Eh, eh, eh, eh! Po Knola, mamá Papi, papi ¡Mala mamá!